Hola, bienvenidos a nuestro patio. Hoy vamos a hablar del árbol del NIM. Vamos a hablar de las propiedades del NIM, más bien del árbol del NIM, de dónde viene, qué propiedades tiene y en qué nos puede servir en nuestro jardín o en nuestros ranchos. El NIM se llama Asadiracha Índica, es un árbol que viene de Asia Meridonial, en Latinoamérica se le puede llamar Margosa también, es familia de la Meliasia. Su madera es un árbol que es familia de la caoba, entonces su madera es preciosa, es muy buscada por los carpinteros. Aquí en México no se conoce mucho para cuestiones de carpintería, se conoce más para cuestiones medicinales. Es un árbol que es un insecticida natural. Por ejemplo, llegan las hormigas, se comen las hojitas, no se las comen, se las llevan a sus nidos y ahí en el nido sueltan un aceitito, que es el que mata a las hormigas. Sirve para espantar moscos, sirve para muchas cuestiones medicinales. Si se meten en internet van a poder encontrar, se escribe N-E-E-M, NIM se pronuncia. Van a encontrar un sinnúmero de cuestiones medicinales. Es un árbol que llega a medir hasta 25 metros, muy rara vez se va hasta 55 metros dependiendo de las condiciones climáticas. Es un árbol que puedes plantarlo, te alcanza hasta una altura de 1500 metros, no se recomienda poner en montañas. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se reproduce el árbol? El árbol da una frutita amarilla, más o menos del tamaño de una aceituna. Cuando esta está madura, se despulpa y se pone a secar la semillita. Se despulpa bien, hay unos molinos especiales cuando se hacen cantidades grandes, pero se puede hacer con agua, lavando la mano. Se despulpa, se pone a secar la semillita, como si fuera café, por ejemplo, y se siembra en tierra, dos centímetros abajo de la tierra. Hay que sembrarla antes de que pase una semana de tiempo, desde que se cortó el árbol, la que se limpió, tiene que ser antes de la semana, porque si no, la semilla ya no es viable, se muere, entonces ya no crece nada. Se puede reproducir así, es la única forma, perdón, de que se puede reproducir. También de las semillas se saca el aceite, para hacer insecticidas ya orgánicos, para hacer medicinas, para hacer muchas cosas. La hoja se tritura y se saca un aceitito, el que les comentaba, que se llevan las hormigas, que ese sirve para curar diabetes, para curar psoriasis, para curar muchas erupciones de la piel, sirve para muchas cosas. Hay gente que se la toma en té, es un té amargo, muy amargo, pero es un... le dicen el árbol milagroso, dicen que si nada más quedara, pudiéramos salvar una especie de árbol, esta sería la ideal para salvar. Los invito a que vengan y lleven su arbolito de nin para su casa, son baratos, no cuesta nada sembrarlos, son un pedacito, no es un árbol muy grande, entonces sí se puede tener un pedazo muy chiquito, y les va a mejorar mucho la calidad de vida, la calidad del aire de su casa. Muchas gracias. Gracias.